Hoy voy a hacer outfits, looks, atuendos, inspirados en Gucci. El Gucci empezó a renacer cuando llegó a la casa Alessandro Michele. Todo lo haré con ropa de mi armario. Y empezamos por este atuendo compuesto de una camisa de flores, una falda de otro tipo de flores, dos estampados, las combinaciones de estampados muy típicos de Gucci, de todo lo que tenía en mi armario, la camisa parecida, le he puesto perlas, una falda que también tiene alguna similitud con la original y después una chaqueta de cuadros. Esta me ha parecido más acorde con el atuendo, la llevo con un cinturón negro, con algo que cuelga, un bolso negro y, por supuesto, una sombrilla para que no me moleste el sol. Este atuendo lo lleva un chico y me parece muy bonita forma de vestir. Yo llevo una falda verde, pesada, que ya la habréis visto mil veces, una camisa que me encanta porque me da mucha luz, la chaqueta es morada, menos lila, pero la flor se ha intentado darle ese aire. Fijaos que me estoy conteniendo en no ponerle un cinturón, eh, que me está costando. Este outfit es todo un traje de pantalón y chaqueta de estampados rosas y verdes. Yo he cogido mi falda sedosa, mi chaqueta, camisa fucsia y le he añadido un toque que lleva en el cuello, con lo que tengo. Este atuendo, un pantalón y chaqueta maravilloso. Yo he puesto una falda estampada en paisley. Arriba, tono rosa, una corbata roja con algún tonito amarillo. El tono de la chaqueta es parecido al de la falda, no tenía ninguna chaqueta con el mismo estampado, así es que es mi opción de combinación. Este look es uno de mis favoritos. Llevo una falda plisada blanca, una camisa roja porque no tenía jersey rojo, una chaqueta blanca y negra. Le he puesto una flor en el cuello como ella lo lleva, un cinturón. Además tengo que añadir que esta chaqueta está bordada por detrás por mi hija. Así es que le añade un punto de más. Cuando compré esta camisola nunca pensé que la osaría, porque soy más de remetido y no de blusones. Pero fíjate que bien, ahora me va a servir. Lo único que me falta, según yo, es el lazo que cierra la cintura. No me voy a poner a hacer un bustier porque eso sería demasiado, pero sí que voy a hacer un lazo, más o menos, con esta camisa que es del tono que yo la quiero. Ya tenemos casi lo que yo quería conseguir. Ahora se cierra y fíjate que este rosa en realidad le da todo el protagonismo a los verdes, las naranjas. Un traje completo de brocado con su lazo, o lo tienes o no lo tienes. Yo lo he compuesto con cosas, ya os recuerdo de mi armario. Tengo una falda de brocado que me encanta y me queda muy bien. Una chaqueta sedosa que ya la habéis visto y va ahí no demasiado mal. Y para el cuello que tiene como un lazo, un trozo de bordado en terciopelo y perlas que hice yo. Así es que eso también añade a la ecuación. Esta es la tela que bordé. Está bordada en perlas. Bordé un trozo y ya lo dejé. Este vestido me lo regaló mi amiga Estrella. No nos conocíamos en la vida real, solamente por Instagram. Un día nos encontramos y me trajo este vestido porque también viste de segunda mano. Es muy años 70 y me viene perfectamente para el atuendo de Gucci. Así es que gracias Estrella. Yo le voy a poner como una especie de babero que he tenido muchas ganas de usar hace tiempo porque está todo bordado y yo todo lo que está bordado en pedrería o en cualquier otra cosa me emociona porque pienso todo ese tiempo que se ha gastado en hacerlo. Así es que esta es mi propuesta. Este outfit creo que me ha acercado bastante al original. Vestido dorado, lazada en el cuello y un abrigo color naranja y negro. Ya sabéis que el abrigo procede del suelo que hace lana de salamanca, el vestido también lo conocéis y el lazo procede de una falda que ya tenía y mira que bien me está sirviendo. Para terminar, una apoteosis como se merece. Llevo una falda larga con cola hecha por mi hija, de una tela de cortina, una chaqueta bordada y recamada en pedrería por un diseñador emergente, Adrián Mancera. Y yo ya me he coronado con mis perlas en la frente. Está inspirado un poco por un look de Gucci pero llevado a la explosión. Hora de despedirse totalmente coronada. Dejadme en la cajita si os gustaría que hiciese más vídeos de este estilo hablando de otros diseñadores que también me encantan. ¡Gracias!